¡Muy buenas! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo del FIFA 15, del modo temporadas, del ROAD2 o probando equipo, como queráis llamarlo. Y voy a bajarle un poquito de esto al volumen, que me estoy quedando sordo con los auriculares. Y nada, voy a poner bien el micro. ¡Ay! Y bueno, contra el Real Madrid. ¡Joder! Encima con la equipación esa hortera rosa del dragón, que en verdad está guay, pero es hortera. Y nada, como podéis ver, soy el Manchester City y la verdad es que no me gusta mucho la alineación que viene predeterminada. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo... ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol del Kun! ¡Gol! ¡Gol del Kun! Bueno, bueno, lo que os estaba diciendo, ¿no? Me gusta mucho la alineación que te viene porque sale de la tela al izquierdo... ¡Eh! ¡Colarov! Que sí, que es muy bueno, pero prefiero a... Al tío este, coño, a Clichy. Y... pues eso, es lo único... Ah, claro, y después en la banda derecha te sale Milner, que es un tío que a mí, la verdad, no me gusta mucho. Y prefiero, obviamente, a... A Jesúsito Navas. ¡Hala! ¡Gol de él! ¡Gol de Cristiano! Bueno, uno a uno en el minuto cinco. Me cago en todo. Habrá que remontar. Que eso, que a mí no me gusta mucho Milner. Por eso me he tenido en la derecha Silva y en la izquierda Navas. Y, bueno, es mi primera partida con el Manchester City, así que a ver qué tal se nos da. Porque la verdad, jugar contra el Madrid es que es muy, muy duro. El Madrid con Bale, Cristiano, es que... ¡Buah! Yo creo que... Bueno, creo, ¿no? Para mí es el mejor juego del FIFA. El mejor juego, digo yo. ¡Ah! Estoy fatal hoy, ¿eh? El mejor equipo del FIFA, con diferencia, vaya. El Madrid... ¡Buah! Es que Bale es una puta bala. Cristiano es otra. Y después Benzema está bastante bien. Kroos en la polla. Yo qué sé. Es como soy del Madrid también. A lo mejor diréis... ¡No! Es que eres del Madrid. Y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya está! Se soluciona fácil cuando me meten un gol. Y, bueno, estoy en racha últimamente, ¿eh? No paro de ganar los partidos de temporada. Hombre, también hay que decir que la División 7, que ya verá cuando llegue la primera la que me van a dar. Pero, bueno, que... Es un mérito, ¿no? Que hay gente que no gana ni en la séptima. No, hombre. Hay gente que es muy mala y no gana en la séptima. Pero no creo que sea vuestro caso. Así que... ¡Hala! Y nada, deciros que... Espero que os estén gustando los vídeos del FIFA 15 y... Es a lo que estoy jugando ahora, básicamente. Porque el Destiny, más o menos, estoy jugando. Sí, bueno. Pero está... Estoy dejándolo un poco más de lado. La verdad. ¡Ay, que la cojo! ¡Ay, que tiro! No, no me ha dado tiempo a tirar. Ahí, Ramos, muy bien. Qué bien la ha hecho ahí el tío. Porque le... Creía que se la iba a robar, la verdad. ¡Hala! ¡Hala, Bale! Ahora que es chulo. ¡Qué bien, tío! Me encanta. Me está gustando, ¿eh? El... El City. ¡Hala! ¡Guau! Cómo se mete. ¡Uh, uh, uh! ¡Uy, uy, uy! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Hala! ¡Qué papa, tío! ¡Qué papa! Con la jugada que le he hecho. Sí, tú. Sacuda a Marcelo, que es el que te ha salvado la puta vida, Iker. Bueno, va a sacar Silva. Vamos a ver, Silva. Para Fernandinho. Gol. Ah, no. Company, coño. Creía que era Fernandinho. Bueno, gol. 3 a 1. Fácil. Minutos 16. Bueno, ya 17 casi. Y ya vamos 3 a 1. Gol de Vincent Company. Así que... Nada. Perfecto. Yo creía que me iba a costar bastante más. De momento. Que ya una vez me remontaron un 4 a 1. Bueno, y más de una vez me han remontado. Así que... Pero que no me está costando mucho llegar a puerta. Uy, he dicho mucho porque estaba el tío en una ocasión ahí de peligro. No porque sea gilipollas. Que bueno, puede que también. Ala. Nada más. Mal. Bueno, por lo menos ha sido saca de banda para mí, ¿no? Que claro. Algo es algo. Y bueno, ahí para Mangala. Mangala. Otra para Company. Y bueno, comenzamos. De nuevo una jugada. Que me gusta jugar bastante por las bandas, la verdad. Porque además este tiene ahí a Güero y a Jovetic. Que quiera que no. Son muy buenos. Uy, uy, uy. Que se la lío ahí a lo grande. Se la lía ahí Silva. Pero no. La cortó. Así que... Por cierto, el Mangala este. El defensa central que podéis ver ahí del Manchester. Joder. Lo he visto y el tío es una puta bala, ¿eh? Es súper bueno. Mira, mira cómo corre. Ala. Hostia. Uy, uy, uy. Menos mal. Menos mal que le eche ahí el placaje. Que si no... Ala. Y tú... Buen pase, Hart. Ala. Dios. Guau, qué bien, Güero. Güero. Casi. Ay, puta. Qué mal, tío. Y eso que me ha ido del tío como he querido. Joder. Tengo unas ganas de llegar a primera, en serio. Para que me cueste bastante más ganas. Bueno, bastante. Que muchas veces me ganarán de paliza incluso. Pero de momento en la Liga, en la Liga, digo yo. La División 7 no me está resultando demasiado. No más que el del 4-1 ese, que no sabe ni él cómo me remontó. Porque tuve 10.000 ocasiones. Pero bueno. Son partidos excepciones. Les digo yo. Partido guión excepciones. Así que... Todos los días no tiene papa. Todos los días no se puede tener tanta papa. ¿No? Alá, alá. Recupera, coño. Joder. Joder. Es que... Cómo corre el Bale, tío. Ahí, company. Para Fernandinho. Que se la pasa. Jesúsito, Navas. Que va a correr un poquillo. ¿No? ¿Quieres correr? Sí, quiere correr. Joder. Cómo lo dejado en el suelo. Ay, mal, mal. La cosa era que siguieras, Navas. Ay. Ay. Qué cabrón. El tío se va a esperar. Porque es que le tenía cubierto todos los pases. Todos. Alá. Te la robo de nuevo. Y hago... Ay. Ay, ay. 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 Joder. Si es que yo metí este es bastante bueno. Ay. Uy, uy, uy. Ahí no podía haber hecho otra cosa. No sé pasarla ahí al otro lado. Pero no sé... No creo que la hubiese cogido. Va a ir a gol. Ah. Qué golazo. Qué golazo, cojones. Qué gol de Silva, tú. Y eso que es un puto enano. Alá. Y al carajo. Bueno, paliza que le estaba metiendo. Y nada. Espero que os haya gustado un partidito muy cortito. Y nada. Ya sabéis. Un kiss para todos vosotros. Y hasta la próxima, chavales. Hasta luego. Chavales. 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 Chavales.